¡Suscríbete al canal! A mí eso no me preocupa, a mí nada más me preocupa que cuando Juan Carlos Alves lo escucha porque habla... Y ya está con nosotras nuestra amada, querida doctora Luna y vamos a hablar en el día de hoy con la doctora Luna sobre la transición de los bebés a los alimentos semisólidos. Hola, coabuela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están ustedes? Muy bonita, ¿tú estás? ¡Ay, qué guapa! Pero bien de iluminación y todo. ¡Ah, mi mini estudio aquí! Muy bien, súper bien. Coabuela, vamos a hablar un poco de esta transición y también conocida como la alimentación complementaria. Sí, mira, es un muy buen tema para las mamás que están preparando a sus hijos, a sus hijas, a sus bebés para iniciar la alimentación con otro alimento diferente a la leche. Así se denomina la alimentación complementaria, es cuando se introduce otro tipo de alimento distinto a la leche, ya sea a la leche materna o a la fórmula artificial. Entonces, es un proceso en donde comenzamos a dar a los bebés diferentes tipos de alimento que tienen su técnica y que es un, sobre todo, es muy importante poder realizarlo de una manera saludable. Sí, porque de acuerdo a la Academia, perdón, a la Organización Mundial de la Salud, pues se recomienda que se alimenten los bebés exclusivamente al seno materno hasta los seis meses. También con fórmula hasta los seis meses. Entre los cuatro y los seis meses se recomienda entonces iniciar lo que se llama la alimentación complementaria. O sea, estamos hablando de que si hay personas que empiezan un poquito antes a darle alimentación complementaria a su bebé, no pasaría nada. Digo, si el pediatra los recomienda. Mira, no es recomendable porque esto tiene que ver, es lo que voy a decir, un niño está listo, un bebé está listo para iniciar otro tipo de alimento. Cuando tiene una serie de condiciones neurológicas en el neurodesarrollo establecida, que los niños se puedan sentar con apoyo, que se puedan mantener erguidos, porque eso es importante, que los niños tengan el mecanismo de la deglución adecuado, porque como ellos están acostumbrados a tomar líquido, cuando se les introduce otro tipo de alimento, tienden a sacarlo. Hay un reflejo, es el reflejo de la producción de la lengua, que cuando los bebés sienten algún alimento de consistencia diferente, que no sea líquido, pues ellos tienden a sacarlo. ¿Por qué se espera a los seis meses también? Porque hay una madurez ya del sistema gastrointestinal y también del sistema génito urinario. Entonces, por eso, estas condiciones deben de establecerse para evitar que los bebés puedan tener posteriormente algún tipo de... Una pregunta, doctora Luna, porque... Tiene que estar, mantenerse erguido. Dígame. Tengo una pregunta, porque Milán y yo estamos empezando en ese proceso, y usted me hizo una observación el otro día que nadie nunca me lo había comentado. Uno, ¿por qué deberíamos empezar? Y dos, la cantidad. Usted me había dicho, cuando nosotros le llamamos que estábamos comiendo, que al principio no es obligatorio darle un bol completo, con dos o tres cucharaditas es suficiente. Yo pensaba que tú le preparas lo que dice la caja, por ejemplo, de cereal, y eso tú se lo tienes que dar sí o sí. Una taza de cereal. ¡No! Eso, como si tú estuvieras llenando un peluchito de relleno. Pero déjeme decirle una cosa, mira, y es bien importante esto. Yo siento que no importantizamos este proceso, porque es un proceso de aprendizaje del bebé, de ponerlo en contacto con texturas, con colores, con sabores distintos. Y entonces, en las primeras semanas, los bebés lo que hacen es ir familiarizándose con él, y también ir estableciendo el mecanismo. Cuando los bebés maman, son lactados, ponen la lengua diferente, eso lo hemos hablado ya, o cuando usan biberón. En el caso de tener que comer un alimento que no es líquido, ellos tienen que hacer el mecanismo de impulsar el alimento hacia atrás y tragar. Muchos bebés todavía no tienen ese mecanismo todavía bien establecido. Cuando uno empieza con esta alimentación con los bebés, empiezan a sacar la lengua, como si estuviesen con la tetera o con el pecho en la boca, que van sacando la comida y la vuelven y la entran. Exactamente. Entonces, lo que tenemos es que dar la oportunidad de que ellos vayan integrando ese proceso, ese mecanismo de tragar. No, cuando se comienza, se comienzan con probaditas. Se discute mucho que si se comienza con verdura o que si se comienzan con fruta. Los estudios no han sido concluyentes, se pueden comenzar con los que más... Dos preguntas, dos preguntas. Pero, pero, déjame terminar esta idea. Y la idea es introducir pequeñas cantidades. Se comienza con un solo alimento. Se prueba por unos tres, cuatro días para ver la tolerancia y para que los niños se vayan acostumbrando al sabor. Y luego se van introduciendo otros. Y las cantidades se van a ir aumentando proporcionalmente. No es que la primera vez tú le vas a dar una taza de azuela y el bebé se la tiene que tomar. Y es importante también establecer una alimentación perceptiva. Es decir, reconocer los signos de hambre que tiene el bebé y también el signo de satisfacción. Porque muchas veces, cuando le preparamos los alimentos, el bebé se los toma todo. Y en este proceso de introducir alimentos semisólidos, como les vengo diciendo, es un proceso. Y tenemos que estar pendientes de las respuestas que tienen los bebés a la alimentación. ¿Alentos alimentos no deberían de incluirse en esa primera etapa? Mira, muy buena pregunta. Porque hace algo... Anteriormente, habían algunos alimentos que se evitaban. Sobre todo los alimentos alergénicos. La fresa. La... 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 La roja, ¿no? Que eran supuestamente alimentos que provocaban alergias. Sin embargo, hoy día, lo que se está proponiendo es que estos alimentos se introduzcan un poco más temprano para ir desensibilizando a los niños. Ya de hecho, los niños vienen de alguna manera sensibilizados, quizás con la misma sensación de la mamá, o que hayan estado en contacto con esos alimentos. Entonces, al introducirlo un poquito más temprano, no como antes que se evitaba, pues los bebés se van a ir desensibilizando. Hay algunos alimentos como, por ejemplo, los pescados grandes. Eso es importante. El... Los... Primero comenzamos con frutas, cereales, verduras. Posteriormente se van introduciendo las carnes, los cereales de, por ejemplo, los granos. Y el pescado es uno de los alimentos que posteriormente se pueden introducir a partir de los ocho meses, más o menos. Pregunta, doctora, porque pienso que es importante el tema de las cantidades, para que una mamá sepa cuánto en esta etapa le va a caber en la pancita al bebé para que dejen de llenar en la cabeza las humildes opiniones de que su niño no se está llenando. Mira, en este primero, en las primeras semanas, la idea no es llenarlo. Porque fíjate, el bebé está tomando fórmula o está tomando leche, está siendo alimentado al seno. Se introduce otro tipo de alimento porque la leche es suficiente, no suficiente para las necesidades calóricas y nutricionales que tienen los bebés después de los seis meses. El primer mes yo diría que es ir entrenando al niño, es irlo poniendo en contacto con estos alimentos y entonces las cantidades se van a ir aumentando paulatinamente. Vamos a suponer, comenzamos dándole guineo. Podemos comenzar a darles las paritas de guineo, una cuantas probaditas, dos, tres cucharaditas. Ok. En el siguiente, podemos seguir aumentando un poquito más la cantidad, otro poquito más la cantidad, hasta que quizás se pueda comer medio guineo. No creo que un guineo entero se lo coman el primer día, ¿entiendes? Entonces, a los tres o cuatro días, comenzamos a probar con otra fruta o verdura. La otra pregunta es la consistencia de los alimentos, o sea, ¿cuál debe ser el estado ideal para darle ese alimento? Porque, por ejemplo, hay bebés que le da mucho asco, si está muy blandita, y hay otro que por falta de conocimiento de mamá está muy dura. Muy buena pregunta, Cristal. Fíjate que ahora, con dejar que los niños coman con la mano, que es también un método que se va introduciendo y que sobre todo se ha reconocido, porque los niños pueden ir desarrollando su destreza motora, pero además se reconoce que ellos mismos tienen un autocontrol, tú puedes darle pequeñas cantidades a los niños. Obviamente, el bebé tiene que estar bien sentado, tiene que tener una postura recta para evitar el atragantamiento. Entonces, la consistencia es interesante porque hay algunos bebés que no les gusta sentir nada, sobre todo los que son alimentados del seno materno, les cuesta mucho trabajo comenzar a probar estos tipos de alimentos. Entonces, para esos niños que tienden a escupirlo, podemos hacer una consistencia bien finita, colado, es el término que se utiliza, colado, de manera que ellos no sienten ningún grumo para que no traten de tirarlo. Y bueno, esto es un proceso, poco a poco lo podemos ir desarrollando para que ellos se vayan acostumbrando. De plano, no decir no les gustó, sino volvemos a lo mismo, que es un proceso que ellos están haciendo para ir disfrutando de esta comida en esta forma. ¿De cuándo podemos ir haciendo mezclas, doctora Luna? Por ejemplo, cereal con una fruta o yogur con no sé qué. Cuando lo hayas probado. Lo importante es cuando tú vayas a introducir un alimento nuevo, darlo solo. Esto te va a permitir como mamá tú ver qué tal lo va tolerando. Pero además, le permite al niño, y esto es bien importante para las mamás, los papás, para todos los cuidadores, porque es un proceso de aprendizaje. Un mundo nuevo. Hermoso. Údico. Entonces, dejen que se embarren, dejen que cojan con la mano. Bueno, para comer, hay que dar un ambiente que el niño se sienta cómodo, el niño o la niña se sienta cómodo, seguro, sin obligarlo, sin pegarlo, sin maltratarlo. Para la combinación de los alimentos, si tú vas a dar yogur y le diste yogur dos días y le va bien, pues le puedes poner un poquito de cereal si ya tú has probado ese cereal. O sea, las mezclas se van a ir haciendo conforme los alimentos simples que tú le hayas dado. Yo diría que en las primeras semanas comencemos a probar alimento. Y lo vamos a ir dando probablemente a mediodía, luego lo vamos a ir integrando una comida a mediodía, luego vamos integrando el desayuno, posteriormente integramos la cena y así tenemos tres comidas espaciadas. Bueno, también quería que nos hablara un poquito sobre el huevo, porque yo recuerdo cuando empecé la alimentación complementaria con Monse, mucha gente me decía, huevo no, pero sin embargo, por parte del pediatra, que es de quien yo siempre me llevaba, pues no había ningún problema. Gracias a Dios que tú te llevas de él. Yo no sé por qué en este país o mucha gente entiende de que no se le debe dar huevo cuando se está empezando la alimentación complementaria. Era lo que le comentaba. Eso realmente era una recomendación que se hacía, diríamos, la OMS. La Academia Americana de Pediatría y también dentro de las guías de alimentación que ofrecía la Organización Mundial de la Salud para niños menores de dos años. Esos alimentos que eran altamente alergénicos se dejaban para el final, para los nueve meses. Ya hoy día se ha demostrado, y por eso le comentaba, que se puede ir haciendo introducciones de alimentos a más temprana edad. Entonces, el huevo se puede comenzar con la yema, perdón, la clara, la yema. Se puede ir combinando y ya no esa situación de... Y una cremita de habichuela. Una cremita de habichuela, jugo de guayaba, agua de arroz. Y es importante, chicas, mamás, no adicionar sal ni azúcar al... Eso le iba a preguntar, doctora Luna. ¿El tema de sazonarle las comidas en esta etapa a los bebés? No, no se debe de agregar ningún aditamento a la comida de los niños. Esas papillas de pollo con vegetales totalmente desabridas, porque eso no tiene ni una pizquita de sal. Si tú la pruebas, no te la comes, pero ellos... Sí, sí, era bastante mala. Me encanta tu... Yo tenía ese problema siempre con mi esposo, que me decía que ella le cocinaba una cosa terrible a Monse, pero es que, ay, ¿qué va a hacer? Eso, si uno lo prueba, uno dice, no, 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 él no se lo va a comer. Así, claro que se lo come porque todavía los niños no tienen esa preferencia, aunque algunos sí prefieren los alimentos dulces. Y déjenme decirles que los bebés que son alimentados con leche materna tienen una mayor experiencia. ¿Aorientación a la fruta? Experiencia gustativa, porque a través de la leche, el sabor de la leche va a ir cambiando. Entonces los niños pueden, con mayor facilidad, quizás, ir aceptando algunos alimentos. Ah, pero mira, son culinarios los menores que se alimentan del ser. Yo recientemente de una sonografía de bebés en el útero probando comidas. Ay, comidas, y yo lo vi. Y su reacción, entonces no le gustaba, había una lechuga que no le gustaba. Y la sonora, claro, porque son muy inteligentes, ¿a quién le va a gustar eso? Óyeme, es que somos gente inteligente. Entonces, miren, y les comento, yo vengo del Congreso de Pediatría, y se hablaba mucho sobre la prevención de las enfermedades no transmisibles, cómo se deben, se previenen, incluso desde el embarazo de la mamá y desde estos primeros dos, los famosos mil días, que son estrategias en donde se está hablando mucho sobre estas ventanas de oportunidades que existen para el desarrollo cerebral, para que los niños puedan adquirir hábitos saludables y eso se va a mantener a través del curso de vida y previene muchas enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares. Todo comienza, señores, en los primeros mil días de vida. Por eso es importante que ese inicio de la alimentación complementaria sea un buen inicio, no estar cargado de alimentos, alimentos, no es muy recomendable dar mucha proteína a los niños ni alimentos muy cargados de carbohidratos, tener una alimentación balanceada y la recomendación es que se lleven de los pediatras. Claro, hay algunos pediatras que no se toman el tiempo de explicar la técnica de cómo hacer este inicio de alimentación. Pero hay muchos recursos que los mamás y las papás, si tienen alguna duda, pueden tener acceso a ello. Pero lo importante es que sea una alimentación balanceada, nutritiva, sobre todo que se dé en un ambiente que los niños puedan disfrutarla. ¿Qué sucede? En mi experiencia, yo he tenido experiencia terrible de papá y de mamá que asustan a los niños para que coman, que lo obligan, que lo voltean. Eso, premio. No, y utilizar la comida como premio. Nada de eso resulta ni es saludable. Entonces, los niños, lo que tenemos que buscar es que ellos mismos puedan tener una autorregulación, que puedan reconocer que cuando se va a dar de comer a un bebé, haya un contacto, haya una entrega y una devolución, que el bebé, mira qué rica está la comida, tú vas a comer zanahoria ahora, mira qué rica la consistencia, la zanahoria de color mamey. Y entonces, hacer ese momento, el bebé te va a responder. Ya cuando los niños comienzan a tener manifestación de que están satisfechos, pararle ahí y no obligarle a que se coman todo lo que tú les serviste. Porque también tenemos un concepto de la cantidad de que los bebés se tienen que comer equivocada y errada. Entonces, quizás media tacita, medio platito de 250 cc. Entonces, una serie de medidas que es importante tomarlas en cuenta y no sobrealimentar a los niños. Porque eso va a traer consigo el tema de la obesidad y muchas otras enfermedades posteriormente. Antes, miren, ya se nos acabó el tiempo. En contra de nuestra voluntad, porque aquí a Ambar y yo estamos con mucha pregunta. No, yo quiero otra pregunta, otra pregunta. Tengo dos riquetes, pero tenemos otros invitados que están esperando. Como siempre, coabuela, doctora Luna, para todos los demás. Es sumamente interesante cada conversión que tenemos. Yo quiero un café con la doctora. Bueno, yo no me limites las preguntas. No, 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 café, no tequila. Ella te acepta. Ah, mejor que sí. No mames, güey. Puedo, quiero invitarles a las mamás, a los papás, a todos los interesados, pueden, a través de mi Instagram, tu cifalunar, ponerse en contacto, cualquier duda, cualquier recomendación, después, con mucho gusto se los ofrezco. Ya más adelante estoy preparando unos cursos para padres y madres. Que yo pienso honestamente y sin modestia alguna que el mejor regalo que cualquier papá puede hacerse en la vida es tenerte como parte de la vida de sus enanos. Nos juntamos la semana que viene con otro tema más. Vamos un momentito a publicidad y ya el Marqués de Costa Verde está por aquí. Vamos a hablar un poquito sobre la evolución y la transición de los artistas plásticos dominicanos. Ya volvemos. Vamos a hablar un poquito sobre la evolución y la transición